En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar en esta oportunidad sobre lo que es una vocación laical, vivida a plenitud. Ese es nuestro tema en esta ocasión. Una vocación, empezaremos pues mirando un poco las palabras, vocación laical, vivida a plenitud. Laical, vivida a plenitud. Esas son las tres palabras claves. Y lo que vamos a hacer es empezar por, llamémoslo así, analizar el título. Luego, comentaremos qué pistas nos da el Concilio Vaticano II. Y después intentaremos aterrizar esas ideas a partir de otras reflexiones que hemos tenido en gerencia medieval. Particularmente lo que tiene que ver con los ritmos y la granularidad. Esas son las tres partes principales de esta charla. Primero, un análisis del título. Segundo, qué dice el Concilio Vaticano II. Y tercero, relación con lo que hemos visto en gerencia medieval. Empezamos pues por el título. Como sabemos, la palabra vocación alude a un llamado. La carta a los hebreos nos dice que Dios es el que llama a lo que no es, para que sea. La palabra de Dios es creadora. Y Dios, al llamarnos a la existencia, también hace posible la existencia. Esa palabra del Señor es una palabra eficaz. La carta a los hebreos se refiere a la creación. Se refiere a todo lo que Dios ha creado. Pero si nos damos cuenta, una vocación es algo así como una creación en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios cuando nos llama para servirle, es como una vida nueva en nosotros. Precisamente, una de las caracterizaciones de la vida cristiana es esa, una vida nueva. Por eso le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. El que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, dice Cristo. Entonces, el mismo Dios que con su palabra nos ha creado, cuando nos llama para servirle, nos re-crea. Nos vuelve a crear. Eso quiere decir que nosotros, a través de la palabra por la que somos llamados, nosotros somos vueltos a crear. Eso quiere decir que la existencia humana se construye en una especie de diálogo con Dios. Dios que llama y el ser humano que responde. El hombre que responde y Dios que llama en ese diálogo, se va construyendo una existencia. Por supuesto, renunciar a ese diálogo es como mutilarse, recortarse de la voz de Dios. Y lo que eso produce es una especie de aborto. Es decir, yo no llego a ser lo que hubiera podido ser. Recojamos entonces las ideas fundamentales sobre vocación. Dios es el que a través de su palabra todo lo crea. Y Dios, cuando nos llama a servirle, nos está conduciendo a nuestro verdadero ser. O sea que el llamado al servicio es al mismo tiempo el llamado a la plenitud. Lo cual pues vamos a desarrollar un poco más acá. El servicio y la plenitud están relacionados. No puedo encontrar mi plenitud sino a través del servicio. Y no puedo servir sino descubriendo en el servicio mi plenitud. Entonces esa palabra está por aquí. Esa palabra hay que ponerla acá, la palabra servicio. ¿La palabra servicio qué es? La palabra servicio es el reconocimiento de Dios como Señor de mi vida. Fíjate que cuando nosotros le decimos que Él es el Señor, lo que estamos diciendo es que nosotros somos sus siervos. Entonces la proclamación de Dios como Señor es la proclamación de nosotros como siervos suyos. Y lo propio del siervo es por supuesto servir. En el diálogo entre Dios y el hombre se consolida el señorío de Dios y se consolida el servicio que presta el hombre. Y en ese diálogo es donde el ser humano encuentra su plenitud. Entonces ahí tendremos que relacionar servicio y plenitud que es lo que vamos a hacer al final. Eso es lo que significa una vocación. Por eso la vocación pide de nosotros en primer lugar escucha y en segundo lugar agradecimiento. Oír a Dios, buscar, como Samuel preguntarnos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Habla Señor que tu siervo escucha. Lo primero para llegar a la plenitud de nuestro ser es escuchar esa voz del Señor. Es el Señor el que realmente nos está hablando y nosotros lo escuchamos. Pero como en esa escucha está la promesa de plenitud, eso quiere decir que nuestra segunda actitud debe ser de agradecimiento. Agradecimiento en fe. San Pablo dice nosotros hemos sido salvados en esperanza. Quiere decir que nosotros ya sabemos que somos salvos y sin embargo la plenitud no la hemos alcanzado. Pero ya le damos gracias a Dios por lo que vamos a hacer. Y esto es muy importante en la vocación. Yo no sé exactamente a dónde me llevas. Yo no sé exactamente qué combates voy a tener. Yo no sé qué dificultades voy a encontrar. Pero desde ya te doy gracias. Porque ese es el camino que me va a llevar a la plenitud. Desde ya te bendigo por eso. Entonces la vocación se convierte al mismo tiempo en nuestra liturgia. Se convierte al mismo tiempo en nuestra oración. Se convierte en nuestro camino. La vocación no es algo que acontece en un solo instante. Es algo que va haciendo camino dentro de nosotros. Y es algo que va haciendo camino con nosotros. Y lo propio nuestro es primero la humildad. Luego la gratitud. Y por supuesto en tercer lugar la obediencia. San Pablo nos dice, cuando Dios nos habla, hemos de darle la obediencia de la fe. Eso es lo propio de la vocación. Y es muy importante ponernos en esa disposición de construir nuestra vida en diálogo permanente con el Señor. Vamos a entrar en ese diálogo con Él. Y en ese diálogo hay escucha, hay agradecimiento y en tercer lugar hay obediencia. O sea que esas son las tres expresiones de nuestro servicio. Tenemos escucha, tenemos gratitud y tenemos, a ver aquí, gratitud y tenemos obediencia. Esto vale para toda vocación. La vocación religiosa, la vocación sacerdotal, la vocación del catequista, del misionero. Esta es la de todos. Pero ahora pasamos a la segunda parte de nuestro título. Queremos hablar de una vocación laical. ¿Qué queremos decir con vocación laical? Hasta hace poco, digamos hasta hace unos 50 años, que eso es poco en la historia de la iglesia, la vocación solamente se refería a los religiosos. Cuando se decía que una persona tiene vocación, eso significa se va a ir para un convento, se va a ser monje, va a entrar al seminario. Pero después nos hemos dado cuenta que en la iglesia hay distintas necesidades y que esas distintas necesidades, por supuesto, las provee el Espíritu Santo a través de distintas vocaciones. Entonces, el sacerdote, el monje, la religiosa, tienen sus servicios, tienen sus tareas dentro de la iglesia, pero ellos no, o sea, nosotros, los religiosos, no resolvemos todo. Nosotros no resolvemos todo. ¿Qué es lo propio del laico? Lo propio del laico es, pues, que está en el mundo. Y entonces, ¿cuál es el encargo del laico? ¿Cuál es la esencia de la vocación laical? La esencia de la vocación laical es ni más ni menos que llevar este mundo hacia el reino de Dios. Es decir, hacer posible en las realidades de este mundo el reinado de Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Y por eso la vocación laical es inmensa. La vocación laical es inmensa porque quiere decir que todas las áreas requieren de laicos santos. Si hablamos, por ejemplo, de la ciencia, necesitamos científicos que lleven la luz de Dios a la ciencia y que expresen en el lenguaje de la ciencia las maravillas del Señor. Con la literatura, lo mismo, necesitamos buenos escritores, muy buenos escritores. Gente que pueda expresar a través de su narrativa, a través de su descripción, a través de su poesía. Puede expresar lo que no cabe, quizás, en otras formas de expresión. Y lo mismo tendríamos que decir de otros. Hay sobre todo dos elementos en la vocación laical que quiero destacar y que son absolutamente irreemplazables. Esos pequeños seres humanos, hermosos seres humanos que se llaman bebés, que se llaman infantes, que se llaman niños, están en primer lugar al cuidado de otros seres humanos que se llaman los papás. Entonces, la orientación fundamental en la vida de esas personas, esa es una tarea que pertenece a esta vocación, la vocación laical. Por consiguiente, necesitamos laicos que asuman su labor de papá o de mamá, la asuman como una verdadera vocación. Y verdadera vocación quiere decir, mi tarea es que esta pequeña barca que se llama familia, avance en medio de las aguas de este mundo, avance, avance, avance hacia el plan de Dios. Esa es la hermosa vocación de los papás y de las mamás. Y uno se da cuenta que es una vocación que no es más fácil que ninguna otra. Póngase a pensar en el misionero, en el sacerdote, sí, claro, le tocan sus tareas y le tocan cosas difíciles. Pero esto de estar ahí, muchas veces enfrentando lo imprevisible, respondiendo a necesidades, a calamidades, a preguntas. Y eso, como se dice ahora, es un trabajo 24-7. Eso no tiene, eso no tiene realmente horario. Entonces, es muy importante descubrir dentro de la vocación laical esto. Muchos católicos no tienen plena conciencia de eso. Y por eso entregan fácilmente sus hijos para que sea la parroquia la que los evangelice o para que sea el colegio el que los evangelice. Y no, los primeros evangelizadores han de ser los papás. Pero esa evangelización no consiste simplemente en sentar al bebé. Por ejemplo, bueno, le voy a dar un sermón a usted. Termine su tetero, le doy el sermón. Es una evangelización que no sucede con ese tipo de formalidad. Es una evangelización que va en frases, en gestos, en caricias, en ejemplos. Seguramente ya me han escuchado varias veces lo que he dicho del papel del papá, la importancia del papá dentro de la casa. Cómo el papá, cuando va con la familia a misa, está en ese hecho, está haciendo una evangelización muy profunda. ¿Por qué? Porque para el niño pequeño, su papá es Dios. Su papá es lo máximo. Mi papá es mi héroe, mi papá sabe todo, mi papá puede con todo, mi papá es el más grande, es el más fuerte. Y si mi papá va a misa, si mi papá se arrodilla delante de Jesús, ¡guau! ¿Quién es Jesús? Entonces, la evangelización sucede dentro de la casa, sucede a través de esos gestos, palabras, testimonios. No es algo planificado. No es como la misión que puede hacer un grupo de religiosas que dicen, vamos a irnos para Semana Santa a tal barrio. No es eso. Es algo que sucede en el día a día. No se sabe cuál es el día en que ese hijo va a tener una gran crisis, en el que esa hija se va a enfrentar con un gran problema y en ese momento hay que saber estar. Esto es propio de la vocación laical. La otra vocación laical que quiero destacar es lo que tiene que ver con el servicio público. Todo lo que tiene que ver con el servicio público. Porque en eso la Iglesia Católica realmente tiene una gran deficiencia ahora. Necesitamos políticos muy, pero muy formados que sepan presentar los argumentos donde hay que presentarlos. Ustedes saben que los lugares de gobierno están blindados en contra de la Iglesia. Están blindados en contra de los sacerdotes y de los obispos. Llega un sacerdote, sobre todo con su distintivo, sea el cléris, llaman el hábito, y automáticamente la puerta está sellada. Eso está impermeable. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ciertos valores fundamentales en la sociedad? ¿Cómo podemos hacer que la sociedad avance si no hay políticos que estén dispuestos a pelear ahí? Pero no es solamente el ejercicio de la política como tal. Necesitamos muy, pero muy buenos abogados porque ustedes ven que una gran parte de lo que está sucediendo y de las maneras de pervertir a la sociedad acontece precisamente en esos ámbitos. Ya hay lugares donde esto está sucediendo. Así, por ejemplo, hay una asociación de abogados cristianos que es bastante fuerte en España. Ustedes saben que España, tanto en lo bueno como en lo malo, parece que va adelante de nosotros. De manera que las perversiones, la degeneración que muchas veces muestran los españoles, cosas totalmente absurdas, disparos directos a la destrucción de la familia, pues van primero allá, pero luego vienen para acá. Allá ya empezaron a despertar, bueno, ya hace unos años y existe una asociación de abogados cristianos. Ese tipo de cosas son importantes. Ahora, el hecho de que ellos sean abogados cristianos no quiere decir que cuando ellos presentan una demanda van a decir, la Santísima Trinidad está siendo ofendida. No. Ellos saben utilizar los códigos, saben utilizar el instrumento legal para atacar donde hay que atacar y para defender donde hay que defender. Esto es indispensable. Necesitamos abogados cristianos muy bien preparados, especialmente en esa clase de áreas. Entonces, las vocaciones laicales son muchas. Ya dijimos, ahí está el arte. También ahí se podría destacar lo del arte. El daño que le ha hecho a nuestra juventud del hecho de que la mayor parte de las personas que son referencia llevan una vida desastrosa. Es decir, casi que uno tiene que agradecer cuando permanecen con la misma pareja por bastantes años. Pero casarse no se casan. Entonces, eso hace muchísimo daño. ¿Cuánto bien harían? ¿Cuánto bien harían? Artistas, esto significa cantantes, etcétera, que tuvieran esa clase de convicción y que pudieran profesarlo. Hay unos cuantos deportistas que han dado algunos testimonios interesantes en ese sentido. Y eso pertenece completamente al mundo laical. Eso es totalmente laical. Ahí necesitamos a los laicos, pero los necesitamos trabajando seriamente en el tema de la santidad. Bueno, volvamos al tema de la plenitud. Dijimos, el objetivo de nuestra charla es una vocación laical vivida a plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir una vida? Una vida vivida a plenitud. La plenitud es algo que atrajo especialmente el pensamiento del filósofo Aristóteles. Para Aristóteles, la plenitud, la felicidad, era como la meta de toda la ética. Y esto yo creo que es interesante porque nos hace bien que no se puede ser bien durante mucho tiempo sin ser feliz. Y no se puede ser feliz por mucho tiempo sin ser bueno. Me permito sugerirles que recuerden esa frase porque es interesante y es de inspiración aristotélica. No se puede ser bueno mucho tiempo sin ser feliz. ¿Por qué? Porque la persona que está intentando ser buena simplemente por el deber, porque es que toca, me toca hacer esto y después me toca hacer esto otro. Llega un momento en el que la persona se revienta. No se puede ser bueno mucho tiempo sin ser feliz. Pero tampoco se puede ser feliz mucho tiempo sin ser bueno. Porque cuando uno intenta ser feliz sin ser bueno, en realidad uno está disparando veneno que finalmente se le devuelve. Es como la persona que intenta aprovecharse de otros. Tarde o temprano la vida, por decirlo así, se la devuelve y conocemos muchos casos de eso. Esto es lo que hace que algunas personas o muchas personas utilicen la expresión karma que no proviene de nuestro mundo cristiano, pero es como la manera de decirle a la gente eso. Que se te devuelve, que finalmente se te devuelve. Oye, tú puedes imponerte a las personas a través de la mentira, a través de la traición, a través de la fuerza bruta, pero es que las otras personas que están recibiendo el daño no están felices. Entonces, si tú eres feliz pero no eres bueno, eres enemigo de ti mismo. Tú estás haciéndote daño a ti mismo porque estás produciendo, estás viviendo a crédito, o sea, estás teniendo un presente feliz, pero tu futuro lo echaste a perder. Entonces, la idea de felicidad que tiene Aristóteles, que es la idea de plenitud, es la que estamos aquí tratando de expresar. No se puede ser bueno mucho tiempo sin ser feliz, no se puede ser feliz mucho tiempo sin ser bueno. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el servicio? Pues esta palabra plenitud tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con sentirse uno feliz. Y esta palabra servicio tiene que ver con qué? Tiene que ver con ser uno bueno. Y aquí estamos relacionando estas dos cosas. Entonces, mi gratitud hacia Dios, cuando Él me va mostrando mi vocación, es la gratitud de, a través de esto, yo voy a alcanzar mi plenitud y voy a alcanzar mi felicidad. Entonces, nosotros hemos de buscar ese servicio con la misma ansiedad y con la misma serenidad también de quien busca esa felicidad. Y ese equilibrio entre ser bueno y a la vez ser feliz, ser feliz y a la vez ser bueno, es exactamente lo que destruye lo que en otras predicaciones hemos llamado la gran mentira. ¿Qué se entiende por gran mentira? Génesis capítulo 3. Si usted se da cuenta, lo que hace la serpiente en Génesis capítulo 3 es destruir la unidad entre ser bueno y ser feliz. Porque lo que le dice, a ver, dentro de este bueno está, dijimos aquí la obediencia, ¿no? Lo que le dice, lo que le dice la serpiente a Eva, ¿qué es? No sea obediente, sálgase con la suya. O sea, lo que hace la gran mentira es decirle a uno, ¡escoja! ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere ser un bien portado, amargado, o quiere ser un feliz rebelde? Esa es la gran mentira. La gran mentira es que no se puede hacer las dos cosas al tiempo. Y eso es lo que utiliza el demonio desde el exordio de la historia de la humanidad. Eso es lo que siempre ha utilizado. Separar las dos cosas. De manera que uno piense, bueno, si voy a ser feliz, no puedo ser, no puedo ser bueno, porque no puedo ser bien portado, no puedo ser obediente, no puedo ser... Eso es ser tonto. O la alternativa, ¿cuál es? Entonces sí voy a ser obediente, pero entonces voy a ser un loser. Entonces voy a ser un perdedor. Entonces voy a ser un fracasado. Entonces voy a ser un amargado. El arte en la vocación laical y en todas las vocaciones es esta. Este es el arte. Este es el punto. Este es el camino. El camino es descubrir que en mi vocación está mi plenitud. Y por eso necesitamos descubrir cómo esto se puede vivir. Hay algunos santos que son recordados por su inmensa alegría. Entre ellos destacan San Francisco de Asís y San Felipe Neri. Felipe Neri es muy conocido por la alegría. Siglo XVI vivió él. Es impresionante. Es un santo carismático. Es un santo... Realmente un santo feliz. Es realmente un gran santo. Y es de los que ha mostrado esa unidad entre los consagrados. San Felipe Neri. Lo mismo podríamos decir de San Francisco de Asís. Otro santo que le dio inmensa importancia a esta unidad entre ser bueno y ser feliz fue Don Bosco. Clave. Esa alegría de Don Bosco es fundamental. Y él se dio cuenta de que especialmente en la evangelización con los jóvenes era indispensable eso. No es quitarle seriedad a la evangelización. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que le quitamos seriedad a la evangelización. Estamos diciendo que la seriedad no riñe con la alegría. Entonces, toda vocación lo necesita. También entre las mujeres se recuerdan mucho. Se recuerdan muchas que han vivido esa inmensa alegría. Santa Clara, por ejemplo, o Santa Catalina de Siena, o tantas otras que expresan el gozo de sentirse amadas. ¿Cómo no recordar aquí, por ejemplo, una Teresa del Niño Jesús? Cuando ella hace los elogios de la Divina Misericordia, y ella se da cuenta cómo la Misericordia de Dios la ha cuidado a ella, la ha levantado, la ha protegido, y realmente entra en un gozo, entra en una alabanza impresionante. Entonces, los santos nos van mostrando esa ruta. Dentro de los laicos también encontramos esto. Hay un beato, se llama Pierre Giorgio, como decir Pedro José. Pierre Giorgio, Pierre Giorgio Frassati, Pierre Giorgio Frassati, eso va con doble S. Pierre Giorgio Frassati fue un laico, dominico, por cierto. El hombre le encantaba la música, le encantaba el alpinismo, era deportista, una persona feliz, una persona que irradia felicidad. Devotísimo de la Santísima Virgen, enamorado de la Eucaristía, es decir, con todas las señas, de los grandes santos. Bueno, ahí termina nuestro primer punto. Esta es la pequeña exégesis de nuestro título. La vocación. Mi vida se construye en un diálogo permanente con Dios. Apartarme de Dios es volverme un aborto. Apartarme de Dios es perder el camino. Pero en ese diálogo, en ese diálogo, yo no estoy simplemente obedeciendo y obedeciendo. En ese diálogo estoy encontrando una plenitud, que es lo que apareció aquí. Y luego destacamos qué es lo que quiere decir vocación laical. Brevemente comentemos algunas cosas del Concilio Vaticano II, que es la segunda parte de nuestra enseñanza. El Concilio Vaticano II tiene específicamente un decreto sobre los fieles laicos. Eso está bien. Y luego la Iglesia ha sacado documentos especiales sobre los laicos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II pues tiene un documento sobre el laicado. Pero lo que yo quiero destacar aquí, más que documentos específicos, es la orientación misma del Concilio Vaticano II. A ver si logramos entendernos. Hay que remontarse un poquito en la historia. Tenga paciencia y atención en esto. Si nosotros nos damos cuenta, desde el siglo XVIII se afianzó una separación muy grande entre lo que podríamos llamar la Iglesia y el mundo. Del lado del mundo, entre comillas mundo, del lado del mundo, la propuesta es lo que podríamos llamar secularización, lo que podríamos llamar Estado laico, lo que podríamos llamar una marginación de la Iglesia. pero eso dicho así todavía está muy abstracto. Vamos a tratar de decirlo mejor. Del lado del mundo, lo que se ve es que la fe es un estorbo. O sea, lo que sale de la Ilustración, lo que sale de la Revolución Francesa, es que la fe es un estorbo. ¿Un estorbo para qué? Es un estorbo para la felicidad. Porque la fe es una montaña de prohibiciones. Todo está prohibido y nada se puede. Entonces, la fe es un estorbo. La fe estorba porque no deja a la gente ser feliz, no deja a la gente ser libre. La fe se opone a la libertad. Esa es una de las tesis fundamentales de ese movimiento que en filosofía se llama Ilustración y que en la historia se llama Modernidad. La modernidad postula a la fe como un estorbo porque es un estorbo para la libertad. La fe no me deja ser libre porque no me deja hacer lo que yo quisiera porque para la fe todo está prohibido. Esa es la caricatura de la fe que resulta, por supuesto, descartada por la modernidad. En segundo lugar, la fe es un estorbo para el conocimiento. ¡Ojo! Primero, la fe es un estorbo para la libertad. Después, la fe es un estorbo para el conocimiento. Las burlas más agrias hacia la Iglesia en el siglo XVIII, en el tiempo de la Ilustración, las burlas agrias siempre van hacia el tema de la revelación. Eso de que Dios hable, eso de que los profetas, es ridículo, es ridículo. Se puede pensar, decían en el siglo XVIII, se puede pensar en que haya una especie de inteligencia superior, una especie de ser supremo, pero por allá lejos. que ese Dios se esté revelando y hablando con la gente y que se encarnó y que dejó una Iglesia. ¡Mentiras! ¡Engaños! Entonces, la modernidad plantea una ruptura con la fe. Ya hemos visto dos motivos. Porque la fe se opone a la libertad, dicen ellos, y porque la fe se opone al conocimiento. Como la fe se opone a la libertad, ¿por qué vamos a reemplazar la fe? Pues la fe la debe reemplazar la razón, es decir, la cabeza de cada persona. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno tiene que descubrir qué es lo que le conviene. Eso es lo que significa la razón ilustrada. Entonces, la razón es la que tiene que reemplazar a la fe. Y por eso la razón tiene que ser diosa, la diosa razón. A este respecto, hay un documento que hemos citado en otros contextos que se llama ¿Qué es la ilustración? Por favor, quien no lo haya leído, aquí somos adultos todos los que estamos, ese documento se llama ¿Qué es la ilustración? No es largo, se lee en una hora o menos, el autor es Immanuel Kant. Kant, a comienzos del siglo XIX, resume lo que él entiende de todo este movimiento en ese documento que se llama ¿Qué es la ilustración? Y básicamente lo que viene a decir Kant es nosotros no necesitamos que nadie nos diga cómo tenemos que ser, porque cada uno tiene una cabeza para pensar. Entonces, la fe la vamos a reemplazar por la razón que cada uno utiliza y por la discusión de razones que es lo propio de la democracia. De manera que el uso subjetivo de la razón y el diálogo democrático reemplazan la estructura ética que brota de la fe. No necesitamos la fe. La fe es un estorbo para la libertad. La fe es un estorbo para el conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe todo lo quiere resolver con dogmas. Porque la fe todo lo quiere resolver con textos sagrados. ¿Y yo cómo discuto con un texto sagrado? Dice la palabra de Dios. ¿Yo qué voy a poder discutir con un texto? ¿Cómo no puedo discutir con la Biblia? ¿Cómo no puedo discutir con las palabras supuestamente dictadas por Dios? Todas esas son caricaturas. Porque la revelación bíblica no es un dictado. Pero el que ataca con mucha frecuencia utiliza caricaturas. Eso lo veíamos en un curso de lógica. Ese es el famoso sofisma del hombre de paja. Uno siempre ridiculiza a la otra parte para derrotarla. Entonces la fe es un estorbo para la libertad. La fe es un estorbo para el conocimiento. Es un estorbo para el conocimiento. Y luego viene otro. La fe es un estorbo para la convivencia. No se puede convivir con fe. ¿Por qué? Porque el que tiene fe cree que tiene la verdad. Y entonces el católico cree que tiene su verdad y el protestante cree que tiene su verdad. Y mire cómo nos hemos matado dicen los franceses. Entonces nosotros no queremos más peleas entre católicos y protestantes. Hoy el ejemplo que pondrían sería obviamente el de los musulmanes. Nosotros no queremos más peleas. Entonces ¿cuáles son los tres ataques de la modernidad hacia la iglesia? Los tres grandes ataques son la fe se opone a la libertad, la fe se opone al conocimiento y la fe se opone a la convivencia. Y si ustedes se ponen a examinar esos mismos tres ataques están vivos hoy. Exactamente los mismos. En vez de la fe como principio de vida moral ¿qué es lo que hay que hacer? utilizar la razón y utilizar la contienda democrática. En vez de la fe iluminar nuestra inteligencia para conocer las verdades de salvación quite la fe y ponga la ciencia cientificismo. Y en vez de la fe ser el llamado a una comunión a una iglesia a cuerpo de Cristo o el nombre que quieras utilizar quita esa fe y nosotros lo que necesitamos es simplemente la convivencia civil el régimen civil. Entonces esos tres ataques esos tres ataques es necesario tomarlos en cuenta. Entonces aquí ponemos los tres ataques ¿cuáles fueron los tres ataques propios de la modernidad? Los ataques propios de la modernidad. Entonces uno es que la fe se opone a la libertad otro es que la fe se opone ¿a qué fue la otra? Al conocimiento por eso hay que quedarse solo con la ciencia y el otro es que la fe se opone a la a la convivencia. Por consiguiente decía Voltaire acaben con la infame la infame es la iglesia porque la iglesia es la que sostiene que la fe nos hace libres para ser libres nos liberó Cristo dice San Pablo en la carta a los gálatas la fe es la que dice que en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo la fe es la que nos dice que tenemos que amar a los enemigos y que formamos un solo cuerpo y quien enseña todo eso la iglesia entonces la iglesia es la gran enemiga la iglesia es el gran estorbo esto es tan cierto tan cierto que por favor ustedes no se dejen confundir ustedes no piensen que en este momento la guerra es contra la religión no la guerra es contra el cristianismo y específicamente contra la iglesia católica como han destacado algunos escritores algunos periodistas agudos que esa es otra labor de la vocación laica al ser periodista es muy interesante hoy si se sabe serlo ser comunicador social entonces algunos de estos comunicadores sociales especialmente en una página que es sumamente dura en estos temas y muy aguda que se llama actual con doble L han sacado muchos análisis sobre este tema y entonces salen actual como los mismos alcaldes socialistas que dicen que no se celebre navidad y que no se celebre semana santa saludan respetuosamente a la comunidad musulmana ahora que empieza su ramadán ¿en qué quedamos hermano? ¿en qué quedamos? entonces el cristianismo no puede celebrar lo suyo pero el ramadán si sale el alcalde con un video dando un saludo muy respetuoso a la comunidad musulmana entonces la eucaristía se puede profanar la imagen de la virgen se puede patear el obispo se puede denunciar frente a los juzgados pero 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 el corán me lo respeta es muy importante respetar el corán entonces ¿qué quiere decir eso? por supuesto yo no estoy llamando a violencia contra los musulmanes lo que estoy diciendo es que el enemigo nos siguen tratando como enemigos desde los mismos ángulos la fe es un estorbo para la libertad para el conocimiento y para la convivencia bueno citea Kant la obra que es la ilustración es de comienzos del siglo XIX creo que puede ser algo así como 1799 o 1801 como por ahí es esa obra es realmente en el borde mismo del siglo XIX bueno y he citado a Voltaire que es de finales del siglo XVIII pues bueno eso fue hace tiempo ¿qué hizo la iglesia frente a esto? pues la iglesia frente a esta situación dice nosotros tenemos que advertir de los peligros y entonces un papa llamado Pío Pío IX empieza a advertir de los peligros a la gente y hace una lista de palabras no palabras no frases tesis que van en contra de nuestra fe hizo una colección de frases diciendo mire estas frases van en contra de lo que nosotros creemos como católicos estos pensamientos estas ideas son contrarias a nosotros o sea lo que intentó hacer el papa Pío Nono o Pío IX fue por lo menos que los católicos despierten que los católicos tomen conciencia de lo que está pasando esa colección de frases del papa Pío IX mostrando todos los peligros que aquí hemos resumido apretadísimamente eso se llama sílabus ese es el sílabus de Pío IX sílabus se escribe S Y L L A B grande U S sílabus el sílabus es una el sílabus de Pío IX es una colección de frases diciendo ojo con esto cuidado con esto es un primer llamado a despertar pero por supuesto el lenguaje de Pío IX es un lenguaje de combate es un lenguaje en pie de guerra no nos vamos a dejar y aquí hay que tener claro para donde va el combate esa fue una primera respuesta la de Pío IX pero ustedes se van a dar cuenta que desde esa época hasta el presente la iglesia todo el tiempo ha tenido que afrontar la misma situación y la misma situación se llama los ataques de la modernidad y se han intentado muy diversas fórmulas y podemos decir que todavía estamos en ese combate y todavía no tenemos la fórmula definitiva pero lo que sí tenemos claro es que hay unos personajes que se llaman los laicos y los laicos son sin la menor duda ingrediente fundamental de la solución entonces el que primero interviene es este papa después de Pío IX otro papa que duró muchísimo tiempo reinó muchísimo tiempo llamado León XIII dice un momento aquí lo que necesitamos es mucho análisis mucha consistencia intelectual porque este es un ataque fuerte entonces la propuesta de León XIII es volvamos a los grandes volvamos a Santo Tomás entonces León XIII relanza por así decirlo relanza el proyecto el proyecto de una teología fundamentada o mejor estructurada y presentada a partir de una muy pero muy sólida filosofía vamos con un pensamiento sólido el que le puede hacer frente a esta gente es Santo Tomás entonces entonces ahí empieza un ahí empieza un camino a partir de una encíclica que se llama Eterni Patris Eterni se escribe con A-E Eterni Patris es el nombre de la encíclica donde León XIII propone relanza el proyecto y una de las cosas que propone León XIII es que es necesario hacer una nueva edición de las obras de Santo Tomás necesitamos llegar a una edición definitiva de las obras de Santo Tomás a esa se le ha llamado la edición Leonina por León XIII la edición Leonina de las obras de Santo Tomás empezó en el siglo XIX y sigue en el siglo XXI o sea todavía hay gente que está trabajando en esa edición de las obras de Santo Tomás analicemos un poco lo que van haciendo estos papas lo que está haciendo o lo que hizo perdón Pío IX fue sonar las trompetas a ver despierten despierten todo el mundo cuidado con esto cuidado con esto eso fue lo que hizo Pío IX León XIII dice la respuesta tiene que ser muy integral y propone entonces volver a Santo Tomás propone también otra cosa como él se da cuenta del poder que está teniendo el comunismo el socialismo que son ideas derivadas de la revolución francesa como él se da cuenta del poder que eso está teniendo en la sociedad entonces León XIII dice no necesitamos otro enfoque y por eso escribe esa obra la fecha la tengo muy clara 1891 escribe una obra que se llama Rerum Novarum de las cosas nuevas quiere decir eso en latín y para él de las cosas nuevas de las que tiene que hablar son estos temas sociales entonces puede decirse que dos de las grandes respuestas de León XIII son esas León XIII es un personaje que amerita mucho estudio León XIII fue también el que volvió a poner como podríamos decir en el en el en el frente de atención de la iglesia volvió a poner a los santos ángeles y muy concretamente a San Miguel viene de León XIII esa oración a San Miguel Arcángel y el y la invitación a invocar con frecuencia a San Miguel León XIII utiliza entonces un lenguaje claramente de combate y sus propuestas son volvamos a Santo Tomás el tema de la doctrina social de la iglesia lo que ahora llamamos doctrina social y este este auxilio espiritual a través de los ángeles luego encontramos otro papa Pío X canonizado San Pío X San Pío X tiene otro enfoque pero todos van por la misma línea es decir están afrontando el mismo problema el tema de Pío X ¿cuál es? o el aporte de Pío X ¿cuál es? mire muy parecido al otro Pío a Pío IX el nombre que esto tiene él es el que le da ese nombre esto se llama modernismo modernismo no quiere decir que yo me opongo a todo lo que sea moderno en el sentido que ahora me opongo a la tecnología no, no es eso modernismo me opongo a este sistema de pensamiento esta manera de ver la sociedad entonces Pío X dice mire tenemos una enfermedad terrible que se llama modernismo sobre todo porque esa enfermedad ya se empieza a meter en la iglesia ya hay una cantidad de sacerdotes que empiezan a decir lo que no quepa en el conocimiento científico debe cuestionarse dentro de la Biblia y viene esa idea que es una idea que nació en el protestantismo pero que se mete con mucha fuerza en el catolicismo la idea de que la idea la Biblia tiene un mensaje central pero ese mensaje central está revestido en un lenguaje mitológico en un lenguaje fantasioso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia pero sin milagros y sin cosas sobrenaturales esa reducción cientificista de la Biblia ya sucede en tiempos del Papa Pío X y Pío X llama a eso modernismo tiene esta frase San Pío X el modernismo es el resumen de todas las herejías ese es el nivel de peligro que él ve entonces bueno esa es la propuesta de Pío X denunciar el modernismo y él intenta poner una talanquera decimos en Colombia poner una barrera yo necesito que los sacerdotes sean fieles yo necesito que los decanos de las facultades de teología sean fieles yo necesito que los rectores de seminario sean fieles y entonces él pone en vigor lo que se llama el juramento antimodernista observen las posturas de estos tres papas que hemos visto claramente son papas de combate Pío XII unos años después toma una actitud diferente Pío XII toma esta postura mire que mostremos al mundo que nosotros somos capaces de entender su lenguaje el mismo Papa Pío XII era un intelectual era un hombre de una inteligencia portentosa con una capacidad de trabajo sobrehumana podríamos decir es famoso el hecho de que este hombre dormía por mucho cuatro horas al día y parece que funcionaba muy bien de esa manera otros ni soñarlo trabajaba muchísimo era muy pero muy inteligente y entonces Pío XII lo que hizo fue empezar a mostrar que la iglesia puede entender todas las realidades del mundo y puede decir algo sensato en todos los ámbitos del mundo entonces si uno mira los escritos de Pío XII o sea los discursos de Pío XII Pío XII le habla a los científicos le habla a los literatos le habla a los artistas le habla a las comadronas le habla le habla a todo el mundo Pío XII está tratando de mostrar mire no hay necesidad de que peleemos porque tenemos que pelear señor mundo para que peleamos yo le entiendo su lenguaje Pío XII entra en los estudios bíblicos consideraciones como por ejemplo el tema de los géneros literarios en la Biblia es decir nosotros no tenemos que quitarlo sobrenatural y tratar a la Biblia como un libro de fantasías pero también tenemos que distinguir que en la Biblia hay distintas formas de lenguaje o sea él intenta una postura equilibrada y sobre todo una postura erudita Pío XII es un erudito y él cree que a través de esa abundancia de conocimiento se puede tender un puente con la gente llega Juan XXIII que es la razón por la que hemos mencionado el concilio Vaticano II Juan XXIII tiene dentro de sí un dolor espantoso Juan XXIII es un hombre piadoso tradicionalista y compasivo piadoso son tres características suyas piadoso en todos los sentidos de la piedad de gustarle la devoción la oración es famoso el caso que en una reunión que tuvo con la Comisión Bíblica Internacional se puso a hablarles de la importancia de invocar al ángel de la guarda o sea es así es ese tipo de persona una persona piadosa tradicionalista el último gran documento sobre la lengua latina que tiene la Iglesia Católica lo escribió San Juan XXIII es piadoso es tradicionalista y es un hombre compasivo y él se da cuenta por su por su vida él estuvo haciendo trabajo diplomático en Bulgaria en la época de la Cortina de Hierro bajo el comunismo estuvo también como anuncio en París fue patriarca de Venecia o sea Juan XXIII tiene una visión amplísima del mundo puede decirse que Juan XXIII ha visto los dos lados ha visto el drama de que el mundo no crea es decir a él lo que le da es dolor a él lo que le da es dolor ¿cómo es posible que la gente se esté muriendo y nosotros con el suero antiofídico ahí la serpiente está picando y nosotros tenemos el suero ¿cómo es posible que no esté llegando? y desde ese dolor a Juan XXIII le ocurren dos cosas vamos a hacer de esta diócesis o sea la diócesis de Roma su diócesis vamos a hacer de esta diócesis un lugar donde la comunicación fluya de una manera más ágil y donde podamos pues vivir mejor el evangelio esa es la idea del sínodo romano pero junto a eso tenía otra idea el concilio vaticano segundo es muy chistoso en el caso de Juan XXIII darse cuenta que él veía las dos cosas como muy en paralelo o sea para él eran dos cosas él sí sabía que el concilio era un poquito más difícil que el sínodo pero él los veía más o menos así como dos propuestas que tengo de hecho él avisó las cosas de esa manera las avisó al tiempo mire les cuento que voy a tener vamos a tener un sínodo y les cuento también que vamos a tener un concilio o sea primero Roma y después el mundo quedó todo arreglado bueno obviamente no es que su mente fuera tan simple pero lo que quiero decir es que el mismo corazón compasivo veía los problemas de esa manera entonces él convoca al concilio vaticano segundo como un esfuerzo para solucionar esto mismo él se da cuenta de que la amargura el ataque la agresividad contra la iglesia no ha cesado y también se da cuenta de que multiplicar las excomuniones y endurecerse o llenarse uno simplemente de conocimientos y tener una filosofía perfecta tengo aquí todos los conceptos claros le gano una discusión a cualquiera eso no es suficiente piensa Juan 23 no es suficiente con tener la verdad y con tener la razón no es suficiente tú puedes tener la razón y sin embargo no tener los corazones una cosa es tener razones y otra cosa es tener corazones así que para los que perseveran en sus apuntes la frase les sirve una cosa es tener razones y otra cosa es tener corazones así tal cual no la dijo Juan 23 pero esa frase es de él entonces sí muy bien estudiemos a Santo Tomás y viene todo el movimiento en la neoescolástica que tuvo frutos muy interesantes y gente fantástica y ahí estuvo Paul Clodel y Romano Guardini y a su manera también Etienne Gilson y Jacques Marité y bueno una cantidad de eruditos que en el mundo católico se conocen pero Juan 23 se da cuenta que eso no da fruto entonces Juan 23 se da cuenta que se necesita y esta es la expresión a la que quería llegar finalmente se necesita un puente vivo un puente vivo y el puente vivo entre la iglesia y el mundo es una nueva actitud una nueva actitud es decir nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje nuestro lenguaje no puede ser simplemente a ver que es lo que usted dice yo se lo puedo derrotar yo le puedo derribar sus razones yo he estudiado mucho a Santo Tomás yo le puedo derribar sus razones podemos tener razones y no tener corazones no basta con eso necesitamos otro tipo de acción y ese otro tipo de acción que es es una nueva actitud y esa nueva actitud es una actitud de abrazo abrazamos abrazamos al hermano que no nos entiende Juan XXIII murió pronto Juan XXIII convocó el concilio vaticano segundo y alcanzó a estar en la primera sesión tuvo cuatro sesiones el concilio vaticano segundo la primera fue el 11 de octubre empezó el 11 de octubre en 1962 y el murió en el 63 a comienzos del 63 en el primer semestre en todo caso y entonces ahí eligieron a Pablo VI el documento al que me voy a referir es Gaudium et Spes que es uno de los documentos más representativos del concilio vaticano segundo es una de las cuatro constituciones el vaticano segundo produjo 17 documentos de los cuales cuatro son los más importantes y esos cuatro son llamados constituciones de esas cuatro constituciones solo una fue hecha en tiempo de Juan XXIII la constitución sobre la liturgia las otras tres constituciones fueron hechas durante las sesiones presididas por el Papa Pablo VI y fueron promulgadas en 1965 en diciembre 1965 cuando terminó el concilio entonces Gaudium et Spes mire la frase con la que empieza Gaudium et Spes los gozos y las esperanzas las tristezas y las fatigas o algo así del mundo contemporáneo son los de la iglesia es como un intento de decir nosotros los abrazamos fíjate que es el mismo lenguaje que había intentado Pío XII Pío XII lo intentó a base de la erudición y el conocimiento como decir mire yo le entiendo su lenguaje ustedes son súper científicos sí pero hablemos de ciencia entonces usted lo que le gusta es la ciencia hablemos de ciencia ¿qué quiere que hablemos? hablemos de álgebras lineales en varios espacios dimensiones de varios eso es lo que usted quiere que hablemos hablemos de eso yo puedo hablar su lenguaje o sea había el mismo interés ¿no? y uno se da cuenta que que todos estos papas han estado tratando de resolver el mismo problema todos luego vendrá un Pablo VI Pablo VI que presenta a la iglesia como experta en humanidad es decir la iglesia tiene mucho que aportar no se pierdan de lo que nosotros tenemos para ofrecerles es como si les dijera eso al mundo luego vendrá un Juan Pablo II y Juan Pablo II pone en el centro a Jesucristo diciendo una frase que es del documento Gaudium et Spes Juan Pablo II dice mire es que solo en Jesucristo se esclarece es el misterio del hombre Jesucristo le revela el hombre al hombre usted no puede conocer verdaderamente lo humano sin Jesucristo fíjate que todos estos son intentos de lo mismo son intentos para lograr lo mismo ese es el intento entonces de Juan Pablo II luego viene Benedicto y entonces Benedicto ¿cuál es la propuesta de Benedicto? bueno muchas ese también es otro erudito pero entre ellas una que se recuerda mucho es lo que se llama el atrio de los gentiles ¿cuál es la propuesta del atrio de los gentiles de Benedicto? mire atrio es como ese espacio que está frente a la iglesia que todavía no es la iglesia pero está ahí el atrio en muchas catedrales y en muchas iglesias y en muchos lugares del mundo el atrio es un espacio interesante porque al mismo tiempo pertenece al conjunto arquitectónico de la iglesia pero también pertenece por ejemplo a la plaza pública entonces la idea de Benedicto era mire hablemos en el atrio o sea yo me salgo de mi iglesia y usted desarme su lenguaje y conversemos en el atrio hablemos es decir establezcamos diálogo hablemos ahí y quitemos prejuicios y en que creen ustedes que está el Papa Francisco en lo mismo exactamente en lo mismo a su estilo entonces por eso habla de la misericordia y habla de la compasión y habla del servicio y habla de todo lo que la iglesia puede aportar y que está diciendo Francisco con todo eso lo que está diciendo es mire dese cuenta que nosotros somos servidores nosotros somos servidores es decir a usted le cuesta trabajo aceptar una iglesia maestra un documento de San Juan XXIII se llama Mater et Magistra la iglesia es madre y maestra a usted le cuesta trabajo aceptar una iglesia maestra porque usted es así un chico rebelde y usted dice que quiere pensar con su propia cabeza y bueno entonces usted es así rebelde y además usted tiene muchos resentimientos porque la inquisición y por las cruzadas y por Galileo y por todo eso mucho de lo cual ha sido exagerado calumneado pero bueno no entremos en esa discusión usted entonces no quiere una iglesia que se presente como que nosotros somos los buenos y el resto son los malos porque usted no quiere sentirse mal entonces como usted no quiere una iglesia ni que sea maestra ni que sea ni que sea insoportable pues porque se considera iglesia de los buenos entonces nosotros somos una iglesia de pecadores en camino y en servicio esos son los lemas del Papa Francisco iglesia de pecadores en camino y en servicio y la frase preferida del Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado es hagamos camino juntos usted reconoce el mismo problema la misma búsqueda el mismo interés lo que está claro después de todo este recorrido es que no se puede avanzar sin ustedes es decir la respuesta ya se trate de la erudición de un Papa Pío XII ya se trate de la devoción de un Juan XXIII ya se trate del humanismo de un Pablo VI la respuesta siempre pasa por los laicos es decir el rostro de la iglesia ante el mundo son ustedes el rostro de la iglesia ante el mundo y este es un gran descubrimiento porque mucha gente tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia tenía la idea de que el rostro de la iglesia era básicamente los clérigos y sobre todo el obispo y sobre todo el Papa y resulta que no y resulta que no el rostro de la iglesia el primer rostro de la iglesia al encuentro del mundo para evangelizar el mundo para sanar las relaciones estas tan terribles que ha habido con el mundo el primer rostro de la iglesia no es no es el Papa no son los obispos me llamó la atención en este reciente viaje a Francia ver la actitud de la mayor parte de los obispos empezando por la manera como viven ellos son conscientes de que necesitan una gran sencillez y son conscientes de que las victorias que la iglesia va a ganar no las va a ganar en primer lugar a través de declaraciones oficiales magisteriales son ustedes ustedes son el frente ustedes son el rostro el rostro de la iglesia ante el mundo son los laicos pero necesitamos laicos que tengan conciencia de su condición de bautizados y que puedan hacer presencia del evangelio en todas las realidades de este mundo yo creo que por el momento vamos a dejar ahí en esas consideraciones del concilio vaticano segundo pero ustedes se dan cuenta que lo que hemos tratado de explicar es por qué hubo un concilio vaticano segundo y por qué pablo sexto dice lo que dice y por qué juan pablo segundo escribe como escribe y por qué francisco está intentando lo que está intentando hay exageraciones tal vez sí con la perspectiva de los años nos ponemos a mirar por ejemplo el documento Pachendi se escribe P-A-S-C Endi Pachendi el documento Pachendi el gran documento de condenación del modernismo por el papa Pío X y uno dice tenía razón pero uno siente todavía no arregla el problema uno mira Eterni Patris Horrerum Novarum de León XIII y uno dice tiene razón pero no arregla todavía el problema uno mira Populorum Progreso por ejemplo de Pablo VI y uno dice pues tiene razón pero todo eso va sumando pero pero seguimos en este camino es decir realmente esto no tiene una solución fácil no tiene una solución inmediata y esa palabra que ayer surgía en nuestra conversación hay que volver a decirla hoy esto requiere mucha humildad pero mucha mucha pero mucha humildad para darnos cuenta de que para darnos cuenta de que la fórmula entre comillas tendrá que ser una combinación de humildad sabiduría servicio alegría testimonio quédense por favor con esas palabras alguien que tome nota de ellas porque esas palabras nos van a servir de arranque ya esto pues requirió otra conferencia nos van a servir de arranque para lo que queremos decir palabras que son claves humildad sabiduría servicio alegría testimonio esas palabras son indispensables y esas palabras han de ser como el vestido que llevemos para salir al encuentro con el mundo sin esas palabras no vamos a poder avanzar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no vamos a poder no vamos a poder no vamos a poder Gracias.